Bien por Jiménez, Corulo, la hizo bien Corulo Montenegro que pasó por al lado, manda en el centro, Manzanares a media, pero bien por el indio de Bariloche, que se viene con todo el indio, y le hace falta, le pone la cabeza, le hace de todo, bien por el indio señores, aplausos. Un toro, un toro saliendo del área, le abrieron la tranquera a Manzanares, se mandó con todo lo que tenía, cabezazo al número 11 que lo presionaba, terrible, como se va.